Buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy voy a explicar un poco desde el tema del editor. Vamos a hablar de los ingenieros. Para ello, primero desde el editor habría que poner un módulo, el módulo de la C, de ajustes de reparación. Módulo, como otros, viene bastante sencillo, viene con explicación incluida. Lo primero, permitir reparación. Tenemos tres tipos, cualquiera, solo ingeniero o avancez, o ingeniero avanzado, en nuestro caso ingeniero avanzado. Permitir que la rueda la cambie cualquiera, el ingeniero, solo el ingeniero avanzado, en nuestro caso cualquiera, en realidad cualquiera podría cambiar, una rueda no es tan difícil. El umbral de reparación significa lo que aquí nos indica, que cuánto es lo máximo que podemos reparar. Uno es como viene por defecto cuando lo cogemos del editor, en perfectas estados, sería 100% de vida, 100% de todo. En este caso vamos a ponerle 0,9, no es realista, le podemos poner uno también, tampoco es realista. Imagínate un acampado de batalla, un vehículo que le han metido una T4, este handbip de aquí abajo por ejemplo, y con un 1 lo volveríamos a dejar como salido de fábrica. Esto sería el máximo daño que puede reparar el ingeniero, como hemos dicho, tenemos ingeniero y ingeniero avanzado. Entonces sería ingeniero avanzado 1, ingeniero normal 0,5. No acabó la carrera igual de bien. Las herramientas, vamos a coger un kit de herramientas y aquí nos está preguntando si tienen que desaparecer cuando las usemos o no. En nuestro caso va a ser que no, no por cambiar una rueda vas a, se van a quedar inservibles las llaves inglesas, etc. Lugares de reparación completa. Aquí nos deja elegir varias opciones, importante. En cualquier sitio, pues sería en cualquier sitio, en una montaña, en el agua, daría igual. Reparar solo en vehículo se refiere a vehículos preparados, a vehículos que se consideren vehículos mecánicos. En instalación sería en una instalación que se considere como lugar mecánico, como taller. En una instalación o en un vehículo, serían las dos anteriores juntas, nos daría igual estar en un vehículo de reparación o una instalación de reparación. Y desactivado sería en ningún sitio. En nuestro caso va a ser en cualquier sitio. La reparación completa, lo que hemos dicho antes, el 1, el 100% de reparación, solo el ingeniero. Añadir repuestos a los vehículos, por si queremos meterle alguna cosita más, en este caso activado. Y lo que es requisitos de reparación para las ruedas, ninguno. Podríamos ponerle que hiciese falta el kit de herramientas para poder cargar, arreglar el vehículo, cambiar una rueda, etc. Una vez tenemos puesto el módulo, nos vamos a edificios. Un edificio puede ser esto o esto. Si os dais cuenta, esta unidad de reparación, este almacén de reparación, es bastante pequeño, pero tiene un rectángulo amarillo grande que sobresale a ambos lados. Si seleccionamos en objeto opciones AC, ¿quieres que hacer que esta instalación sea de reparación? Si le pones que sí, cualquier vehículo que se encuentre en el radio del cubo amarillo, podríamos arreglarlo, si tuviésemos configurado en arreglar solo en edificios de reparación. Si el edificio está amarillo, pues lo mismo. Vemos que el edificio llega hasta aquí, sin embargo el rectángulo amarillo llega hasta aquí. Entonces, bien, podríamos meter el vehículo aquí dentro para repararlo, o aquí en la puerta, que estaríamos dentro del margen, en estos cubitos, podríamos también reparar el vehículo. Lo dicho, en ese caso tendríamos que venirnos a opciones AC, es una instalación de reparación. Y nada, ya tenemos, perdón, y el vehículo. El vehículo, por ejemplo, podríamos coger como que este Humvee es un Humvee de reparaciones. Opciones AC, y luego elegimos que es un vehículo de reparación. En este caso, aparte del rectángulo amarillo, serían unos 3 metros o 4 metros de diámetro alrededor. Si acercásemos aquí al Abrams, al tanque, podríamos arreglar también el tanque. Si lo alejásemos, no podríamos. En este caso, repito, como hemos dicho, que se puede cambiar. Se puede arreglar en cualquier sitio. Esta opción nos daría igual. Y, por último, el personaje. El personaje, tendríamos que entrar a atributos. Y en opciones de la C, vemos que nos permite para médico o para ingeniero. En este caso, hemos dicho que vamos a ser ingenieros avanzados. Y de aquí también importante el performance factor. Esto afecta solo a la C. Cada vez que hacéis una interacción con la C, y os sale una rayita verde aquí cargando, y demás. Esto es la velocidad, digamos, la habilidad. Un 1 es lo que sale por defecto. Si pusiésemos aproximadamente el 0,5, iríais la mitad de rápido, tardaríais el doble. Y si lo ponemos en 2, vais a tardar la mitad. Entonces, ahora, como estamos haciendo una práctica, un vídeo, lo ponemos en 2. Luego, cada uno, a la hora de simular, pues que vaya buscando el punto que más la agrade. Y otro detalle, también importante, que me he olvidado comentar antes. Aquí en el vehículo, en opciones de la C, tenemos los Spare Tracks y los Spare Welts. Spare Tracks serían orugas y Welts, ruedas. En este caso le vamos a poner 4 ruedas de repuesto al vehículo. Vale, por defecto traen una. El tanque traería una oruga, 0 ruedas. El coche nos traía una, el helicóptero es de patines, no nos trae ninguna. El barco, lo mismo. Y si pusiésemos un avión, lo mismo. Vale, pues ya tenemos un poco esto explicado. Otro detalle importante, el Abrams, por ejemplo. Desde estado, desde el editor, para simular, le he bajado ya que tiene un 29 de vida. Lo mismo hecho con el helicóptero y con el barco. Vale, en la realidad podríamos poner un explosivo y veríamos a ver el resultado. O sea, como nos queda después el explosivo para arreglarlo. Aquí para ahorrar tiempo, lo ponemos ya dañado. Bueno, pues entramos en la armería. Cogemos una mochilita para llevar las cosas. Esta no. Esta no. Y en la pestaña más vamos a seleccionar las herramientas, también llamadas el toolkit que hemos visto antes. Vale. Aquí no se ve bien. Vámonos al arsenal del ACE. Las herramientas vemos que pesan 3,6 kilos. Vale, aparte ocupan bastante espacio. Importante a la hora de cogerlas tener en cuenta ese detalle. Vale, aquí vemos que está el Abrams bastante tocado. Si nos acercamos con la tecla de interacción pulsada, nos permite reparar la torreta, el cañón. Vamos a reparar el cañón. Y ahora, pues hemos visto que ahí arriba, la parte derecha, nos está diciendo que el cañón está parcialmente reparado. Vamos a volver a repararlo. A veces que nos haga falta. A veces que nos haga falta. Aquí tenemos un helicóptero. Vamos a entrar, momento. Y vemos que tenemos el helicóptero casi sin combustible y bastante dañado. De hecho, el combustible está bajando. El combustible está bajando porque está roto. Si nos acercamos pulsando interacción, vemos que nos deja arreglar el pilón, el cabestrante, el otro pilón, los motores, el motor principal, etc. Vamos a arreglarle los motores. Motor secundario. Motor secundario. Vemos que el primero lo hemos arreglado bastante bien. El segundo nos está dando más problema. Vamos a volver a reparar el segundo motor. Tenemos el segundo motor totalmente reparado. Vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Y no consigo conseguir el otro motor. Vamos a arreglar también el rotor. Como lo dicho, esta barrita verde que estamos viendo ahora, hemos puesto la velocidad en dos. La habilidad. Si estuviese en uno, iríamos la mitad de rápido. Vale. Hemos arreglado un motor y parte del otro y las hélices. La hélice del rotor. Hidraulic failure. Entonces ahora si subimos ya vemos que lo que sube el motor nos está diciendo que está arreglado. Hidraulic failure. Podríamos seguir así e ir arreglando todo uno a uno. Se tarda relativamente poco en arreglar cada cosa individualmente, pero tardas un poquito en cada cosa. Sin embargo, con aquí con interacción, reparación, reparación completa. Esto es más lento, pero reparamos todo a la vez. Ya tendríamos el helicóptero dentro de los reparados. Habéis visto que hasta la chapa y la pintura se la hemos puesto nueva. Ha perdido bastante combustible por la avería del depósito, pero ya está todo arreglado y ya no pierde combustible. El mismo sistema sería para un Abrams, para un coche, un camión, cualquier otro vehículo. En este caso, por ejemplo, tenemos un barco. Si entramos a conductor, vemos que está más o menos bien, pero está bastante dañado por fuera lo que sería chapa. Por eso lo mismo, reparación completa. Las reparaciones hay que hacerlas siempre desde fuera del vehículo. Nunca nos va a dejar, estando dentro del vehículo, reparar el motor, las luces o cualquier otra cosa. Veis que ya se ha arreglado toda la chapa, la pintura. Vale, pues vamos a probar una última cosa, un par de cositas más y ya lo damos por finalizado. Lo primero, nos acercaríamos aquí. Hemos dicho antes que nos haría falta en principio para la rueda ninguna herramienta, pero bueno, llevamos la herramienta, vamos a subirnos de conductor, vemos que está todo correcto, accedemos al inventario. El GDP va a ser demasiado. Y vamos a pinchar las ruedas. Primero, tapones. Vale, una. Dos. Bueno, ya tendría las ruedas pinchadas. Si entramos al conductor. Vemos que no va muy fino el vehículo. En principio me tendría que decir que están rotas. Pero bueno. Aquí me diría que están tocadas, igual no las he pinchado del todo. Vamos. Ahora sí estaría pinchada del todo. Y efectivamente ya nos está indicando que están tocadas una rueda al menos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es quitar la rueda. Ahora, para ello... Un segundo. Nos acercamos despacito, agachados, y buscamos el punto de interacción. Quitamos la rueda. Esto ya os digo que lo tengo configurado para que no hagan falta ni ser ingeniero ni herramientas. Yo ya normal soy fusilero, podría hacerlo. ¿Vale? Rueda quitada. Rueda quitada. Nos permitiría cargarla en el vehículo o portarla. Si le dais a portar, tener mucho cuidado. Es como si llevaseis un arma fija, ¿vale? Pero... Ahora mismo si golpeo a una persona con esta rueda, las físicas que tiene sería como golpearle a un... Con un camión a 200 por hora. En el arma lo matarías. Vale, tenemos la rueda. Y podríamos cambiar la rueda. En este caso yo soy ingeniero. Podría cambiar la rueda porque en la mochila llevo el paquete de herramientas. Y hace un pequeño bug y se saca una mochila, una rueda de la nada. Pero hemos dicho que de normal no somos ingenieros, entonces vamos a venirnos a Interacciones, Carga y le hemos puesto antes 4. Seleccionamos la que queramos y la descargamos. Nos dice que la hemos descargado. Ahí tenemos la vieja y pinchada y aquí la nueva. La vamos a portar. Hasta aquí, que estaríamos cerquita. Y una vez tengamos la rueda cerca, ya sin necesidad de tener ni siquiera las herramientas, nos sigue permitiendo cambiar la rueda. Si alejo un poco la rueda... En este caso también me permitiría porque no me la he alejado suficiente. Si alejásemos la rueda al no llevar la herramienta no nos dejaría cambiar la rueda. Vale, y ahí ya tendríamos una rueda nueva. Vemos que las demás están medio pinchadas y esta no. Y arriba nos está indicando que las ruedas ya están bien. Podríamos cambiar las 4 del vehículo. Una vez terminada la rueda vieja la podríamos cargar. En este caso lo más cercano que tenemos es el Abrams. Para no moverla la vamos a cargar en el Abrams. Y una vez esté en el Abrams, con interacciones y cargar, vemos efectivamente aquí está la ruga del tanque y aquí la rueda de repuesto. Vale, otra cosilla que nos puede pasar, por ejemplo, vamos a ponerlo de noche. Vemos que es de noche, no llevo nocturna. Encendemos las luces del coche. Y se las vamos a fundir. Hemos dejado hurto al vehículo. Vale. Aquí antiguamente te permitía acercarte y cambiarle solo la bombilla. Ahora mismo, con la actualización, ya no lo permite. Entonces vendríamos, cogeríamos las herramientas. De hecho, vemos que no nos deja cambiar. Vamos a reparar el vehículo entero. La reparación del vehículo entero está totalmente bugueada. Vamos a dejar el vehículo como si estuviese de fábrica. A esto que estábamos haciendo en este caso, pues le vamos a cambiar la bombilla. Y además, las tres ruedas que teníamos a medio pinchar, también, en esta única acción, las vamos a reparar y vamos a dejarlas nuevas. Y ya veis que estamos tardando casi lo mismo que en cambiar una única rueda. Ya estaría. Tenemos ahí las ruedas. Todas las ruedas ya bien puestas y el coche 100% arreglado. Y nada, esto es todo de ingeniero. Ya os digo que así podéis arreglar cualquier vehículo. Desde un Hércules hasta un quad de cuatro ruedas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.